Más de 300 agricultores del departamento de Nariño se dieran cita el pasado fin de semana en la jornada de mercado campesino. Esta iniciativa estuvo a cargo del Ejército Nacional con el apoyo de la Gobernación de Nariño. Estábamos pues, estábamos sin poder vender ni nada, pues ahí quedaron las cositas y ahora pues gracias a Dios está vendiendo todo, vea. Muchos de los agricultores manifestaron que de no haberse realizado esta iniciativa habrían perdido sus productos. Hubiera perdido bastante mercancía, nosotros los agricultores de Ornítica por lo que está la vía cerrada, tenemos muchos productos represados, bastante, lo que es repollo, coliflor, zanahoria, todo lo que se cultiva en el campo. Se espera que esta jornada sea realizada en otros municipios del departamento, para así poder contribuir en algo las pérdidas que han tenido nuestros campesinos. Que todo en este tiempo que se nos presentó el cierre de la vía Panamericana, desde el departamento de Nariño y debido a la necesidad que se presenta y conforme a la orden del doctor John Rogas, gobernador del departamento, estamos buscando organizar, digamos, y poner un granito de arena para que estos campesinos que tenían represados sus productos, debido a los costos de la gasolina, a la escasez de gasolina, al cierre de la vía, puedan salir y comercializarlos, y permitir que de primera mano le llegue a la canasta familiar. De ahí que veníamos organizando articuladamente con el Ejército Nacional, con la Alcaldía Municipal de Pasto, organismos internacionales, también tenemos presencia de la Secretaría de Agricultura del departamento, Secretaría de Gobierno, Seguridad Alimentaria, y organizamos este mercado que a nosotros nos ha dejado muy contentos. En el momento tenemos más de 400 emprendedores, los cuales se encuentran aquí presentes, comercializando, la asistencia de la gente ha sido una asistencia grande.